Venga, chicos, vamos a hacer el SBC, que lo tenía ya aquí preparado. Vamos a ver si nos salió. ¿Algún día me podría salir alguna cosita? Por favor, que valga algo de dinerito. Portugués, semio izquierdo, del Sporting, basuraca, ¿no? Pedro González, este es del equipo 2, ¿no? ¿Te imaginas que en la primera tirada nos sale Laurent Blanc? ¿O Douglas? Douglas también tiene que ser un buen jugador, ¿eh? ¿Queréis que hagamos algunas apuestas? Hazle requisitos y ponemos si sacamos un jugador de 90 o más. O algo así. Vale, chicos, 26.000 que sí, 50.000 que no, ¿eh? Let's go. Papá, Alemania, delantero. Un DAP de 86. Vale, tenemos jugador. Vamos a ver. Kylian, 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 Kylian. ¿Es posible que te salga Kylian aquí? ¿Es posible? Inglaterra, MCO, The Latin Town. Luton, Barclay, 87. Vamos, vamos, vamos. A ver, Francia. No, Brasil. Emi, del Atlético. Ahí está el bueno de Samuel Lino. Que sale. Atenciones. Ahí está el hat-trick de Lino, chicos. Sí. Oye, ¿qué coño pasa con este jugador, tío? ¿No hay más jugadores o qué? Pues la predicción solo va a tener una posibilidad de que salga algo. ¿Qué va a ser esta? Oh, no, no hay Lino. Delantero alemán. El mismo. Solo salen los dos malos, tío. Vaya estafa, chavales. Vale, 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 vale. Se calienta la máquina. Como salga Lino, desinstalo el FIFA. Bueno, no, el FIFA no existe. El FC. Por favor, que no salga Lino. Yo pido a Messi, dicen por aquí. Cuatro veces, tío. No puede ser, tío. Road to Lino Max Range. Habrá que ponerlo en el equipo titular, ¿eh? Habrá que ponerlo en nivel naranja y subirle de entrenamiento al Lino ese. ¿Se viene el quinto Lino? Ojalá saliera Douglas, tío. Ojalá. No, tío. Es que es increíble. Es increíble, chicos. Lo de este juego es increíble, tío. ¿Cómo puede ser que salga cinco veces seguidas? Cinco putas veces. Mézclamelo con otros putos jugadores de 86. ¡Eh! ¡Noooo! ¡Cinco! ¡La manita! ¡Five and one! Jason, ¿estáis viendo este directo? Gracias por este maravilloso tablero y estas recompensas tan maravillosas que nos habéis entregado. ¡Thank you so much! ¡You are the best! ¡Thank you! ¡Gigi! A ver, Brasil, ¿no? ¡Oh! ¿Francia? ¡Oh! ¡Francia me ha dado un ataque al corazón, Klaus! ¡Me ha dado un ataque al corazón! ¡Por lo menos nos Lino! ¡Por lo menos nos Lino! ¡Estoy contento por lo menos nos Lino! ¡Qué duro cuando he visto Francia! ¿Cuántos frases podían salir? Vale, estamos listos, ¿no? Venga. A la primera, los del sí se forran. Porque os voy a callar la boca. Porque aquí se viene. Ahora sí. ¡Brasil! ¡No! ¡Golombia! ¡Delantero! ¿Quién había? ¡Ah! ¡El cucho! No me acordaba del cucho. ¡Nos hemos acercado al 90! ¡Oh! 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 ¡La máquina se calienta! ¡La máquina se calienta! ¡Vamos! 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 ¡Niño! ¡Atención! ¡Y Kono! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Lo dije! ¡Vamos! Toda la gente ahí perdiendo los puntos en el no. ¡Sólo por joder los puntillos del canal! ¡Sí! ¡Ganó el fútbol! ¡Sí! ¡Oh! Estamos cayendo mucho en cartas de jugador, ¿eh? Estamos cayendo mucho. ¡Atención! ¡Ya no salen linos! ¡Ya no salen linos! ¡Otro Pedro González! ¡Desearme suerte, por favor! Vamos a venir el sobre famoso de los 100 de invierno. 100 jugadores que nos van a dar. Vamos a ver qué sale. Le pueden salir cosas muy tostas o cosas muy normalitas. ¡Atención! ¡España y Kono! ¡Defensa! ¿Puyol? ¡91! ¡Felado Hierro! ¡Ha ganado el sí! ¡Atención! ¡1,91! ¡Un equipo de Welcome! 15 millones. Lo demás es basura, pero basura gorda, 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 chicos. Llegamos 4. Siempre sigue más o menos el mismo orden, ¿eh? ¡Camina, chicos! ¡Ikono! ¡Es 100! ¡Ah, no! ¡A Bedi Pelé! ¡El héroe! ¡El héroe, chicos! ¡De 89! ¡Pilota el pal! ¡Sí, empezáis! ¡Oh, y Tauré! ¡Y a Tauré! ¡A Bedi Pelé! ¡Atención! ¡Caminante! ¡Ikono! ¡Oh, héroe! ¡Oh, Puskash! ¡Puskash! Pero es normal, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gigi! ¡Cuenta tocada! ¡No! ¡No es mi cuenta, chavales! ¡No es mi cuenta! ¡95 IKONO PRI! ¡Vamos ahí! ¡Y se vino, chicos! ¡Grande! ¡Un aplauso para Gors y su cuenta! ¡Y un aplauso para Papá Warby! ¡Siempre sacamos algo! ¡Siempre! ¡En mi cuenta o en otra! ¡Siempre sacamos algo! ¡En cada directo, chicos! ¡Grande! ¡174 millones! ¡Hijo de la gran puta, el Gors! ¡Ya me podría haber salido a mí! ¡Y este! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Gors normal! ¡Ingrés! ¡Delantero! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hurry King! ¡Uh! ¡El de 92, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Flipas, eh! ¿Te imaginas que sale en el sobre este? ¡Bruh! ¡De 92, eh! ¡No sé si era el sobre, eh! ¡25 millones! ¡La madre que lo parió! ¡Un 92! ¡Ni tan mal, eh! 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 ¡Gracias!